Bueno, esta aplicación se llama Swipe Bright y sirve para cambiar el brillo de la pantalla sin tener que entrar en ningún ajuste especial y muy a mano. Bueno, pues funciona tal que así. Movemos el dedo por aquí arriba y ya veis que simplemente se va moviendo esa línea azul y va cambiando el brillo. Viene muy bien, pero claro, si tenéis puesto Sb Settings con este gesto, pues lo tenéis que cambiar. Yo he puesto este gesto para que salga Sb Settings, pero creo que es mucho más incómodo que haciendo así. De hecho, la mayoría de las veces ni me funciona. Ahí está, Sb Settings. Así que probablemente vuelva a poner Sb Settings y quite este. Pero bueno, ahí lo tenéis para el que le guste tenerlo bien a mano. Luego os explicaré cómo hacer para ponerlo directamente aquí. Este es el Wii Slide colocado en la zona de la pantalla que queramos. Es muy útil. Lo puedes mover donde quieras. Eso os lo explico en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.